Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol que me acompaña y me quema Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol Sol, sol Sol, sol 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 ¡Gracias!